Los distritos escolares deben seguir implementando el uso de cubrebocas durante el resto del año escolar. Ese fue el mensaje emitido hoy por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. La agencia dice que todas las escuelas deben implementar estrategias de prevención y priorizar el uso universal y correcto de las mascarillas y el distanciamiento. Y aunque los niños de 12 a 15 años ahora pueden vacunarse, la agencia dice que no estarán vacunados completamente para finales de este año escolar.